Se siente ofendido, se siente ofendido Hoy queda camino hacia nada, hoy ya no la puedo remediar Contigo todo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas, a vos, a vos Hoy me hubiera puesto a estar, la verdad que te hizo escapar Contigo tocando el cielo, yo recuerdo un beso como nunca me hacía llorar Llorar, llorar y llorar, a verte estar con lo de Dios, a te poco a llorar Llorar, llorar y llorar, yo que pensaba que tú me amabas y me va a ser ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vuelan, vuelan, vuelan, vuelan! Con el bandoleón, con el acordeón Cantaremos juntos para llenar tu corazón Con el bandoleón, con un acordeón Con mucha alegría bailaremos en un mes Con el bandoleón, con el acordeón Cantaremos juntos para llenar tu corazón Con el bandoleón, con el acordeón Cantaremos juntos para llenar tu corazón Ven a ver cómo suena ese cuello Ven a ver cómo suena, cómo suena el acordeón A ver los dos juntos cómo suena Lo que suena es el acordeón Con el bandoleón, con el acordeón Cantaremos juntos para llenar tu corazón Con el bandoleón, con el acordeón Con mucha alegría bailaremos en un mes Con el bandoleón, con el acordeón Con el bandoleón, con el acordeón Cantaremos juntos para llenar tu corazón Con el bandoleón, con el acordeón Con mucha alegría bailaremos en un mes Con el bandoleón, con el bandoleón Cantaremos juntos para llenar tu corazón Ven a ver cómo suena el acordeón Con mucha alegría bailaremos en un mes A ver cómo suena ese cuello Ven a ver cómo suena el acordeón Ven a ver los dos juntos cómo suena Lo que suena es el acordeón Lo que suena es el acordeón Con el bandoleón, con el acordeón Cantaremos juntos para llenar tu corazón Con el bandoleón, con el acordeón Con mucha alegría bailaremos en un mes Con el bandoleón, con el acordeón Cantaremos juntos para llenar tu corazón Con el bandoleón, con el acordeón Con mucha alegría bailaremos en un mes ¡Vamos! ¡Combia! ¡Vamos a ver esa cintura que nos damos! ¡Vamos que nos damos! ¡Combia! En mis parraíces me encobrense, miré una chica y enamoré. ¡Era tan bella! ¡Era tan bella la quería comer! En mis parraíces me usaba un montón, una caquita que se le dio. ¡Esa colita! ¡Esa colita que me enloqueció! ¡Vamos! ¡Hasta colita! ¡Vamos! ¡Hasta colita! ¡Hasta colita! Me enamoré, yo me enamoré de esa chica, me enamoré, yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Me enamoré, yo me enamoré de esa chica, 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 me Seguimos, cambiamos, música activa, juega, 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 que terminamos el año, desquíjese con todo, que terminamos el año, pasado mañana recibimos el 19, todos bailando acá en la plaza, eh, la fiesta de Reyes también, sí, no, 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 no me odien, vamos, a ver esa cintura, no veo esa cintura, vamos, vamos, sacúdale, 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 sacúdale. ¡Mamia! 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 ¡Mamia!